¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Me alegro de volver a estar aquí en el canal. La verdad que no tenía pensado hacer este vídeo porque esto de tener un poco de acercaros las impresiones después de los partidos del COVID en Granada lo tenía pensado para la segunda vuelta, para hacer un poco de comparativa con los primeros partidos, pero después de lo vivido ayer, después de cositas que han pasado durante el día, está 24 horas justo después del partido, estoy grabando esto a la hora de comer del día de hoy lunes, porque la verdad que me apetecía compartir con vosotros algunas de las cosas que sentí al ver el partido, que vivimos allí en el campo porque nos pasaron muchísimas cosas y luego algunas reflexiones sobre la situación actual de muchos temas que tienen que ver con el baloncesto, con la Liga Leves, con los aficionados y bueno, pues por eso hago este vídeo que lo voy a hacer sin cortes, lo voy a ir del tirón, a lo mejor meto alguna cosa por algún tuit o alguna imagen en concreto si me pongo con edición, pero la verdad que no es la idea, más hablar directamente de las sensaciones después de haber podido sentarme, leer, recibir mensajes, volver a ver el partido, porque ayer vivimos un partido extraño, con muchas historias, creo que Cáceres es justo vencedor del partido, si tenemos en cuenta todo lo que sucede durante el partido, creo que aguantar, irte al descanso frente al líder, perdiendo por 16 puntos y ser capaz de, con las armas que tienes, que son las mismas que te han hecho, ir perdiendo al descanso por 16, poder remontar, pues tiene mucho mérito, ¿no? El partido que hizo la gente de Roberto Blanco, que remaron hasta el final y que aprovecharon su baza, aprovecharon su momento, aprovecharon el mal momento de los hombres de Pablo Pín para sacar un partido que para ellos es muy importante, la novena victoria de la temporada, les sigue alejando de los puestos de descenso y les acerca cada vez más a ser un equipo de play-offs, así que yo creo que Cáceres puede ser una piedra dura en el camino para muchos equipos, en este caso ha sido el último para Covid-19 Granada, que en el que vimos un Covid-19 Granada en el que vimos muchas caras, ¿no? Pablo Pín lo dijo en la rueda de prensa posterior al partido, un Covid-19 Granada que estuvo bien en la primera parte, fue medianamente correcto, creo que todos los jugadores empezaron a encontrar muy buenas sensaciones, sobre todo Luis Costa, que fue el mejor jugador de largo del equipo granadino y que consiguieron cosechar una buena distancia al final del primer cuarto, de la primera parte, sin un juego extremadamente excelso, sino más bien efectivo, serios en defensa, consiguiendo parar a los mejores jugadores de Cáceres, pues consiguieron una renta de 16 puntos y parece ser que pecaron por primera vez en toda la temporada de esa nube, ¿no? De estar en esa nube en que todo está saliendo bien, te sientes imbatible, son cinco victorias de maneras consecutivas, la primera de ellas fue frente de estudiantes y sí se vieron relajados, ¿no? Parecía que empezaron el tercer cuarto con pesadez en las piernas y eso hizo que Cáceres empezara a crecer poco a poco y cuando se quisieron dar cuenta y reaccionar pues había muchos jugadores que se habían desenchufado al partido, para mí, pese a que mete una de las canastas importantes del partido para Covid-19 Granada, pues un poco reflejo de todo lo que sucedió fue un Thomas Brople, ¿no? Un tiro librado que hace un airball, otro lanzamiento que tira a canto, una posición que se le acaba en las manos porque no se da cuenta de que quedan pocos segundos para el reloj, puede ser un poco, ¿no? El símbolo de todo eso. Echamos en falta a los jugadores interiores de Covid-19 Granada en ataque, es verdad que en defensa molestaron mucho, consiguieron frenar muy bien, asegurar el rebote, por eso Covid-19 Granada dominó tanto, pero en la segunda parte sí se les echó en falta porque en partidos frente a Alicante, igual de Tau, pues fueron piezas importantes, empezando por Petit Nian y por la seguridad que le estaban dando atrás, Gatelli e Iriarte, y ahí sí vimos un gran problema. Respecto a Cáceres, creo que también tenemos que decirlo, creo que mantuvieron una línea muy continua durante todo el partido, no les estaban saliendo bien las cosas y creo que Roberto Blanco es valiente. Cuando quita de la pista a Schmidt, que luego se convierte en una pieza fundamental para conseguir la remontada y casi se convierte en el jugador que hace perder el partido, porque comete un error enorme al que le piten esa segunda técnica después de la antideportiva que le hace a Pera Tomás, que de eso también hablaré ahora, que también quiero hablarlo, y se centra muchísimo en el buen rendimiento de Dukan en la segunda parte y creo que para mí, aunque no ha salido a colación, no se ha visto ni en la prensa, ni en los medios, creo que Mateo Díaz se convierte en una pieza clave para la victoria de Cáceres. Creo que este chaval tiene muchísimo futuro, me parece un pedazo de jugador, creo que va a tener mucho mercado, si no es en ACB o en Liga Endesa, perdón, va a tener equipo siempre seguro en la Liga del Eboro, porque tiene 19 años, suma muchísimo desde la faceta defensiva, fue un pesado todo el día encima de Lluís Costa, y lo pasó muy mal para poder hacer cosas en la segunda parte después de un primer cuarto brutal del base de Salín de Esver. Más cosas que me he apuntado por aquí, que quería hablar con vosotros. Luego el tema, la actuación arbitral. Yo durante la retransmisión estaba opinando que no lo estaban haciendo mal, pero luego ves el partido otra vez, todo esto antes de la masacre final de técnicas y demás. Estoy tan de acuerdo con mi compañero Adrián Sánchez como con luego José Manuel Puertas, el periodista del Ideal, que lo que dice, un partido con 7-8 técnicas, que no fue un partido sucio, da que pensar, da que pensar en qué pasó para que se le fuera de las manos. Adri me comentaba que si los árbitros después de un partido así se tienen que ir a su casa y replantear, si se han planteado, si se le fue el partido con 8 técnicas, un partido que tampoco fue extremadamente sucio, que salvó la acción de Smith con Pera Tomás, que más que en sí la acción, que puede ser más o menos cerda, vamos a decirlo así, puede ser más o menos fea, lo malo que tiene la acción es que Smith ni se preocupa por Pera Tomás. Ni se preocupa, se va con ese pique, todos los jugadores creo que le piden explicación y no da ninguna, incluso el entrador le mantiene en pista, eso yo creo que es lo más feo que tiene la jugada del todo. Pero respecto al tema de arbitraje, a partir de esa acción, para mí cambia el partido, empiezan a no cuadrar bien los contactos, hay contactos leves que sí pitan, contactos muy fuertes que no pitan, y cuando pita es un partido que no ha sido tan duro y si te va 8 técnicas, pues yo creo que algo tienes que replantear, creo que hay muchas acciones en las que no están acertados, para un equipo y para otro, y bueno, pues al final creo que, como decía Pablo, creo que la actuación arbitral estuvo a la altura de la segunda parte de Cobian Granada, no estuvieron acertados, hay que decirlo, y que no pasa nada por decir que los árbitros cometen errores, y no lo vamos a decir porque favorecieron a un equipo u otro, yo no estoy hablando en el caso ni de que favorecieran a Cáceres, ni que desfavorecieran a Cobian Granada, creo que se les fue el partido, y que lo ganó el partido el que menos se implicó con los árbitros, porque es otro problema que tuvo Cobian Granada, es el tercer partido en el que vemos que Cobian Granada tiene pequeños conflictos con el arbitraje, tercer partido que pierde, así que pierde en frente a Leima Coruña, en un partido en el que David Iriarte está incómodo porque le han vuelto a pintar faltas, los jugadores interiores también están un poco desquiciados, mucha conversación con los árbitros, derrota, partido en Melilla, vas con pocos, acaba Toma Bruple expulsado por doble técnica, otra vez también problemas arbitrales, tengan razón o no, aquí no estamos hablando de que si tienen razón o no, estamos hablando de que en el momento que Cobian Granada se ha implicado en los arbitrajes, ha salido perdiendo, se ha salido perdiendo mentalmente, porque no ha sabido mirarse al ombligo y poder sacar el partido hacia adelante, y bueno, pues cosas para aprender, creo que una derrota de Cobian Granada, que pese a que duela por muchas cosas, ahora hablaré una de ellas, creo que no viene del todo mal ese golpecito en el lomo, para que te des cuenta de que tienes que cambiar el rumbo cuando pasen este tipo de cosas, porque esto en unos play-offs te puede costar el ascenso, en esta lucha por ser el mejor equipo de la competición regular, te puede costar no ser primero y tener que enfrentarte a alguien en las play-offs, y son cosas que van a tener los otros equipos en cuenta, hay que tenerlo claro. Tema, ahora, quiero hablar de la Copa del Rey, de la Copa Reina, perdón, la Copa Princesa, ya estamos totalmente locos con todos los nombres que hay. ¿Se le complican las cosas a Cobian Granada? Yo creo que lo que más se ha complicado era ese sueño de ser el equipo que la albergue, eso es lo más difícil que tiene ahora mismo Cobian Granada, Estudiantes está solo a dos partidos, tendría que pinchar en los dos y que Cobian Granada no falle en Almanza, pero claro, todo el mundo está diciendo, no, es que hay que ganar ahora en Almanza, Cobian Granada, si no gana Almanza, tiene muy difícil jugar la Copa Princesa. Contra una Almanza que viene de dos victorias consecutivas, bastante contundentes y jugando muy bien con un Edi Polanco que ha sido mi VP de la jornada, y vamos a ver si la bombonera no se convierte también en una de las pistas malditas para el equipo nazarí, porque les puede quitar el sueño de la Copa Princesa, porque es el partido que no se puede fallar en el día 12, de febrero. Hay que esperar a ICG Forsa Lleida, hay que esperar a Palencia, porque ahora mismo Cobian Granada-Palencia tienen las mismas derrotas, ya Oviedo está fuera de la ecuación, a menos de que Cobian Granada pierda, Palencia se quede en cinco derrotas y ICG Forsa Lleida haga lo mismo. Ahora mismo Oviedo prácticamente está fuera de la Copa Princesa, Movistar Estudiantes lo tiene a huevo, hay que decirlo, ganando un partido, ya 100% equipo de Copa Princesa y equipo que alberga la final de la Copa Princesa. Tiene partido complicado como es el de Palencia, pero bueno, vamos a ver lo que va sucediendo. Son calendarios complicados tanto para Palencia como para ICG Forsa Lleida, pero creo que están haciendo un temporada dos los dos equipos, creo que lo que está haciendo Lleida es una locura y si se clasifican para la Copa se nos merece, porque creo que están haciendo un gran juego, están rindiendo muy bien con la plantilla que tienen y bueno, vamos a ver lo que sucede. El partido, ya porque quiero acabar rápido porque tengo que volver al trabajo y quiero que esto sea una reflexión rápida, como he dicho, directa, sin cortes prácticamente. Ayer nos pasó una cosa muy fea en el partido, en el Palacio de los Deportes. Estábamos Adri y yo narrando el partido, con nuestros compañeros, los cámaras a la derecha, tal, y el momento en el que se encrespó el partido, empezaron las técnicas a volar para un lado y para otro, pues un espectador, ¿no? Porque no podemos decir que la afición del Cobirán o la afición de tal, no es una persona. Se dio la vuelta, nos increpó a nosotros como si nosotros tuviéramos la culpa de lo que estaba sucediendo en el partido, nos dijo que no quieren que Cobirán Granada juegue la Copa, no quiere que averguemos la Copa y empezó a gritarnos a nosotros como si nosotros tuviéramos la culpa. Ni siquiera he mirado el vídeo para saber si eso es cierto. Vi el partido, pero no me dejé llevar por eso y luego cuando pasó al lado nuestro, donde nosotros estamos como en la zona central de la entrada, cuando la gente entra, estamos en la mitad de las gradas, ¿no? Y cuando pasó justo por el lado donde están nuestros operarios de realización y demás, pues le dio una patada a la valla que les defiende y les protege para que la gente pueda pasar y no toque cables y demás y tiró cosas al suelo. Luego justo llegó una persona de seguridad, lo sacó del campo, pero es que no te da sentido lo que estaba sucediendo, o sea, ¿qué culpa teníamos nosotros? ¿O qué culpa tiene cualquier persona que estas cosas pasen? Y luego, si vamos derivando, pues pasan cosas, pues como lo que pasó, hace nada en el Benito Villamarín. Cuando el espectador decide que la frustración se convierta en otra cosa. Yo creo que pasamos un mal rato porque no es la primera vez que nos pasa que gente que está por ahí se da la vuelta y como nos increpa este tipo de cosas. Nosotros tuvimos que seguir hacia adelante en un partido en el que primero se nos complicó porque había problemas de conexión con la red de internet del Palacio, intentamos sacar el partido adelante, el partido iba bien, de repente se empieza a enmascarar la posible remontada de Cáceres y luego no sucede esto y bueno, nada que tiene que ver con la afición del Coviral, que creo que estuvo a la altura, lo hizo muy bien. Pero bueno, también queríamos contar este tipo de cosas porque se están empezando a ver más de lo normal porque hace poco pasó en un partido de Champions, también lo comentaba Rubén Martín, están pasando y no tiene ningún sentido, qué culpa tenemos la gente que estamos allí contándole a la gente que no tiene la suerte que tienes tú de estar ahí en el campo, de poder verlo. Pero bueno, ya está, pasó, pero lo queríamos contar y ya está. Y luego, por último, para cerrar es todo lo que se ha visto en redes sociales después de la derrota de Covid en Granada. ¿Qué poco ha necesitado la gente para darle de hostia otra vez a Pablo Pín? No todo el mundo, al final, no van a pagar justo por pecadores, pero otra vez estamos viendo con insultos a Pablo Pín, viendo, diciendo que no es un buen entrenador. O sea, una locura cuando está haciendo la mejor campaña de la historia del equipo, el Aleboro. Si no recuerdo mal, me lo ha apuntado aquí, pero no es 100% seguro. El año pasado, la primera vuelta, la primera fase, que son 18 jornadas, porque eran cuando eran dos grupos, la primera fase le acaba 12-6. Ahora mismo van 12-4. O sea, está en resultados muy similares a los de la temporada pasada y todavía queda la segunda vuelta. No se entiende que un entrenador, después de la buena racha que tiene cinco victorias de ellas consecutivas, una de ellas frente a Movistar Estudiantes, viajando fuera, con el COVID, entrenamiento sin jugadores, con dos lesionados, consigue meter al equipo en la parte alta de la tabla, está peleando por la Copa Princesa y por el fallo en un partido concreto, parece que estaban esperando. Esto es muy común, la verdad que es horrible, ver esto. Por eso, el título del vídeo, él ha sonado plof, no ha sido solo por el plof de la derrota, de la burbuja en la que estaba viviendo la afición de COVID-19 Granada, el equipo que estaba viviendo, COVID-19 Granada, que ya estaban viendo ahí cerca esa Copa Princesa, sino también todo el plof, el tema de la actuación arbitral, el tema de la Copa Princesa, el tema del público que nos encara, los comentarios que hemos visto en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, de gente opinando, locuras, basadas en criterios muy, 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 muy escasos, sin un gran criterio, que puede ser, ¿por qué este juega mucho y por qué este no juega más? Es un entrado que ha llevado al equipo desde Nacional a ser el mejor equipo de la Liga Leboro el año pasado, porque aunque no ganara la final, fue el mejor equipo de la Liga Leboro en la Liga regular y si las cosas hubiesen ido bien este año, estaríamos hablando de a ver si COVID-19 Granada está peleando por seguir un año más en la Liga Endesa, por pelear puestos de copa, nunca lo sabremos, pero hizo una gran temporada y este año han empezado otra vez a un gran piñón, con un gran problema, se lesionó uno de sus jugadores más importante a principios de temporada sin recuperar todavía a Joan Pardina, han jugado con 8, o han jugado con 10 tíos más 2 canteranos, le ha llegado el COVID, viajes, no sé, la verdad que esto es una puta locura y hay que disfrutarla, porque no sabemos cuánto tiempo va a seguir este sueño que tiene ahora mismo el cuadro nazarí y la verdad que se vienen partidos buenísimos, todavía tenemos este fin de semana Valladolid, que es un partido que se remontó en la primera jornada cuando parecía que se iba a empezar la temporada perdiendo, consiguen remontar, y bueno, que eso, que nos quitemos del haterismo, que disfrutemos, que nos lo pasemos bien y que esperemos que COVID en Granada remonte, porque es un equipo que puede hacer grandes cosas esta temporada, tiene una gran plantilla y ya está, mi idea es hacer estos pequeños vídeos, intentaré que no sea siempre en el coche, pero me ha pillado aquí, con mi micro bueno, que no sean los cascos, pero que disfrutemos, que esto lo voy a intentar hacer después de todos los partidos de COVID en Granada, no lo del viaje en el coche, sino algo más sosegado, horas después, en la casa, bien hecho, intentando a lo mejor aportar alguna imagen, cosas así, pero bueno, que tenía ganas de soltarlo, que lo quise hacer ayer, pero dije, vamos a esperar un poquito, vamos a leer un poquito más de sensaciones que ha escrito la prensa, que ha escrito, que han escrito en otros sitios, que han en Twitter, he escuchado sensaciones, he tenido dos o tres llamadas telefónicas hoy, para que yo diera explicaciones de lo que había pasado, yo por qué tengo que dar explicaciones, porque ha sido un mal partido y ya está, pero bueno, que os cuidéis mucho, que nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias, ya estamos más de 200, personas en el canal suscritas, suscríbete y sigue opinando todo lo que quieras, cuidaros mucho, vista larga, paso corto.